Soy Héctor Torres y voy a cantar Entre Dos Tierras de Héroes del Silencio. Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar, y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Uy, déjame si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pe, 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 pero olvídame que nadie te ha llamado otra vez. Uy, déjame si yo no tengo la culpa de verte caer. Es que yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Uy, entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar. Y si yo no dejas aire que respirar. Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar. Uy, déjame si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Uy, entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Uy, entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Uy, entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Uy, entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respiras. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respiras. Muchas gracias.